Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Oh viejo corazón, te dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte, volverte a enamorar Hoy voy a cambiar y voy a mandarle a ser Un corazón de oro pel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Yo juego limpio y sano En cosas del amor Y a ti te di la mano, te di besos y calor En cambio me engañaste, me causaste dolor Me saliste la piel Tenemos mala suerte en cosas del amor Tenemos que ser fuertes y aguantar el dolor Tienes que reponerte, volverte a enamorar Hoy voy a cambiar y voy a mandarle a ser Un corazón de oro pel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Fallamos corazón, volvimos a perder No lo puedo creer Comlivimos a perder ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias! Gracias.